¡Sabroso Mix! Quiero que me escuches Amor Un momento Sabes que te quiero Y tú No corresponde Es que no podemos continuar Es que no podemos ya vivir La mañana Dime si te quedas junto a mí O te quisieras terminar Dímelo Decídete 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 ¡Achira! ¡Vamos mucho fuerte! Radio Estrella ¡Vamos mucho fuerte! ¡Sí! ¡Vamos mucho fuerte! ¡Sí! Solo te pido un momento Un minuto nada más Tal vez todo sea cierto Y te voy a aconsejar Quiero que tú me lo digas Lo de otros escuchar Si ya estás prometida Tú lo debes respetar Comprometida está más Y no Y no es correcto Que estés con otros Y me entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido Que estés con otros Y me entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor Yo recorrido ¡Porta! ¡Ay, qué se va, boleta! ¡Vento, sin vos! ¡Vento, sin vos! ¡Vento, para ti! ¿Cómo dicen? ¡Super Grupo! ¡Eso! ¡Lucho Fuentes! Estrella Ya llegó Ya llegó Ya está aquí ¿Quién? ¡Super Grupo Madrid! ¡Bien! Dime la verdad, hoy quiero saber Sé que aún me quiero, hoy ignoras mi querer A cada vez no debes jugar Por mis sentimientos que sí saben amar Si me quieren, si me aman Ven y dime la verdad Ya no quiero esta duda Que eso no me hace llorar 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 El sabroso, el sabroso, el sabroso, el sabroso mix ¡Gracias! ¡Gracias!